Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis pasado una buena semana santa? ¿Habéis descansado? Sé que seguimos confinados, pero pensar que cada día que pasa es un día menos que falta para salir a jugar a la calle y para vernos en el cole. Así que paciencia y mucho ánimo. Y mientras, pues vamos a hacer algunas tareas del cole para hacer que el tiempo así pase también más rápido y sigamos aprendiendo un poquito. ¿Sí? Entonces, hoy en matemáticas vamos a empezar con una familia nueva, la familia del 70, que os voy a presentar aquí en mi super nueva pizarra. Recordad que la familia del 70 tiene algo en común, y es que todos, todos tienen 7 decenas. ¿Veis? 7 decenas, 7 regletas de decenas. Y, por tanto, lo que vamos a ver son todos los números que tiene un 7 en las decenas. Venga, quiero que me los digáis todos desde el 70 hasta el 79, y después del 79 al 70. ¿De acuerdo? Bien. Os he dejado en Teams todas las tareas que vamos a hacer en el día de hoy. Primero tenemos que hacer los ejercicios de matemáticas del libro, y después cogeremos el cuadernito nuestro de matemáticas, y vamos a escribir, como hacemos siempre, a toda la familia del 70, en cifra, con las decenas en rojo y las unidades en azul, y cómo se leen, cómo se escriben en letras. Recordad que a partir del 30 ya dijimos que las leemos y las escribimos separadas, 70 y 1. Y cuidado con esa I, que es Y, no es I latina. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante que vemos en esta unidad es comparar números. Recordemos que eso de comparar significa ver qué número es mayor que otro. ¿De acuerdo? Y que para esto nos ayudó nuestro amigo el cocodrilo glotón, que nos los hemos dejado en el cole, pero están bien guardaditos y nos están esperando para cuando volvamos. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho que comparar números es decir cuál es mayor, qué número es mayor. Entonces, fijaos bien, lo primero que tenemos que hacer, el truco del almendruco que nos enseñó nuestro cocodrilo glotón, lo primero es saber cuál es el mayor. ¿Por qué? Porque dijimos que al cocodrilo glotón le encanta comer números y siempre quiere comerse el más grande, el mayor. Entonces, para ello, ¿cómo nos ayudábamos? Pues él decía, vamos a ver, él tenía su propio truco. Primero se fijaba en las decenas. Las decenas valen mucho porque cada decena vale 10. ¿De acuerdo? Entonces decía, a ver, ¿qué número hay en las decenas aquí? Un 3. Y aquí, un 4. Pues ya nuestro cocodrilo glotón lo tenía muy claro. El 4 era más grande que el 3. Así que, ¿a quién se comía? Pues la boca de nuestro cocodrilo glotón la abría hacia el 47. Bien, vamos a ver qué más puede pasar. Ahora, puede pasar que nuestro cocodrilo glotón se encuentre con que, cuando se va a fijar en las decenas, se encuentre que hay 7 decenas y también 7 decenas. Y de andar. Y ahora, ¿cuál es el que me como? ¿Dónde hay más? Ah, no hay problema porque ahora nuestro cocodrilo glotón usaba su segundo truco. Se fijaba en las unidades. Un 9 y un 3. Así que, el 79 es mayor que el 73. Por tanto, ya tenía claro que se comía el 79. Y luego también le pasaba, y ahí se volvía un poco tarumba, acordaos, que él se fijaba. Ya sabéis que seguía teniendo hambre, siempre a todas horas tenía hambre. Si dejábamos comer, estaría todo el rato comiendo números. Se fijaba primero en las decenas, un 6, otro 6. No pasa nada, no se preocupa porque sabe que ahora se pone a fijarse en las unidades. Y dice, ajá, un 4. Y aquí, otro 4. Y aquí es cuando nuestro amigo, el cocodrilo glotón, se volvía a tarumba perdido. Loco perdido porque, claro, quería comerse los dos a la vez e intentaba abrir la boca por los dos dados igual para comerse los dos al mismo tiempo. Y, claro, pues le salía una boca un poco así. Un igual. Bien, entonces, eso está fenomenal. Los matemáticos lo escriben, pero a lo mejor alguien no lo ve y se lo tienen que decir. ¿De acuerdo? Entonces, también hay que saber leerlos. ¿Y cómo se lee siempre? Pues se lee, acordaos, de izquierda a derecha. Aquí diríamos que el 32 es menor que el 47. ¿Aquí qué diríamos? Muy bien, que el 79 es mayor que el 73. Y en este caso, ¿qué diríamos? Pues que el 64 es igual al 64. Esto es facilísimo para vosotros. Nuestro amigo el cocodrilo glotón nos ha ayudado a recordar cómo se hacía esto de comparar números. Y ahora solo os queda poneros manos a la obra. Fijaos en las tareas que hemos dejado en Teams y hacerlas todas. Así que, ya sabéis, si tenéis alguna duda, yo voy a estar pendiente de hacer videollamada con vosotros de 11 a 12 o de 5 a 6. ¿Que tenéis dudas? Me escribís, profe, tengo dudas. Y entonces yo os hago una videollamada para ayudaros con los ejercicios. ¿De acuerdo, chicos? Así que, nada más. Un abrazo y nos vemos mañana.